Hay que encontrar empleo delante de un problema de lo más serio, si no escribo lo que siento, si también lo que veo. Si es que no sirve de nada salir a votar, a la mierda la política y el Partido Popular, porque nuestra vida no hay ningún juego, pero ¿quién te va a sacar a ti las castañas del fuego, eh? Salgamos a la calle a buscar nuestros derechos, muchos ganan de bolsillos, ya hay, pobre sin techo, clemencia. Pedimos al manifestarnos como apoyo también a los compañeros de Valencia. Y a paciencia, si es lo que hace falta, si la unión hace la fuerza, las fuerzas hay que alzarla. Vayamos a las plazas y alzaremos nuestros puños a gritar todos al aire por una etapa histórica. Que te jodan políticas. ¿Quién más, Victor?